y hola hola yo soy Selena y el día de hoy estoy súper contenta porque tú estás aquí en mi videíto mi bella gente bienvenidos a un nuevo vídeo hoy les traigo un vídeo súper genial porque van a ver por medio de este vídeo alrededor de mucha gente ya prácticamente con la torcha encendida acá en guatemala y pues bueno vamos a grabar todo lo que sucede en algunas calles y como pueden ver ya está llegando no solamente a pie las personas para poder estar encendiendo la torta sino que también en buses wow este es el ambiente que se está viviendo en las calles de ciudad de guatemala mi gente vean todas esas personas que van corriendo ya que encendieron la antorcha estoy súper emocionada porque hoy en serio les voy a mostrar más acerca de lo de las antorchas sabemos que esto influye mucho a que también el tráfico de verdad que esté muy muy pesado así que mi gente en serio estoy guau es de armarse de paciencia para la gente que está manejando guau hasta los baños portátiles traen aquí miren ahí los traen ya van con todo ya encendieron la antorcha guau vean ahí llevan la antorcha ya muchas muchas personas ya vinieron al obelisco a encender su antorcha y ahora sí se dirigen a su destino hay personas que llevan la bandera y otras personas llevan hasta pitos para ir haciendo la ulla ahí súper genial me encanta me encanta poder ver no solamente una bandera sino que muchas banderas de la república de guatemala hasta camisetas y todo es increíble mi gente el ambiente está súper bonito vean me dirigí nuevamente a plaza obelisco porque les quería mostrar cómo está hay una multitud de personas que en serio guau yo espero que hayan visto ustedes el vídeo que les grabé viene bien tempranito a grabarles las primeras salidas de las personas que vinieron a encender su antorcha increíble miren esa fila o sea esa fila es enorme es una multitud de personas las que hay esperando su turno para encender la antorcha wow estoy pero impactadísima dios saben que me hacen sentir muy orgullosa como hermana salvadoreña porque veo que siguen sus tradiciones o sea apoyan ustedes todo lo suyo y como centroamérica deberíamos de siempre hacerlo así mi gente guatemalteca me encanta poder ver cómo ustedes son y siguen sus tradiciones me fascina no les importa el sol no les importa absolutamente nada porque si para por ejemplo las personas que están hasta aquí para que puedan encender su antorcha falta mucho pero vale la pena así es el ambiente ya cuando la gente lleva la antorcha encendida y pero ya y y y y y y y y ¡Vamos! Me encanta, de verdad que este es el ambiente que se está viviendo en las calles de la ciudad de Guatemala y como saben aquí es muy normal ya encontrar a personas que andan ya sea corriendo, caminando con las banderas o con la antorcha o inclusive hasta con pitos y todo, porque ¿saben qué? El detalle aquí es el siguiente, de muchas instituciones vienen escuelas, inclusive hasta me contaron que hay personas como vecinos que se organizan para poder estar haciendo lo de la encendida de la antorcha y resulta que tienes que venir al obelisco, a la plaza de obelisco para poder encenderla y de ahí vas a ir a tu destino, si tu destino está lejos, ¡ay papá! que Dios te ayude porque sí que hay personas que yo vi que venían incluso desde Alta Verapaz, imagínense estamos hablando de no sé cuántos kilómetros que van a recorrer así que mi gente, hasta en el tráfico se ven que los vehículos, los pick-ups van hasta adornados con el color de la bandera de Guatemala y bien, vamos a seguir caminando por todo alrededor para que ustedes puedan ver este ambiente que yo ya me estoy hasta emocionando más es porque se siente bonito, yo quisiera salir corriendo con ellos, si es posible con alguien que va ahí cerca porque no tan lejos, sin embargo, como saben yo no me uno a esta ocasión no me uno en esta ocasión porque no voy a hacer que me dé el patatucha ahí, o sea que me va a pasar algo me vaya a marear, me vaya a dar el vértigo, entonces incluso les puedo decir que me siento muy emocionada así que vamos a seguir miren, aquí vienen más personas, incluso aquí hay buses que están prácticamente parados en el tráfico ¡Eso! ¡Jesucristo! ¡Me oído! Me encanta, me encanta el ambiente que le ponen les decía que aquí incluso en el tráfico hay algunos buses que tienen, por ejemplo, acá esto podemos ver que tienen de qué escuela viene, de qué zona viene y si se fijan, solo el pobre motorista se quedó ahí porque ya las personas ya se fueron a encender su antorcha y de ahí, directo para su destino en la trotada ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! vamos a seguir caminando a ver si encontramos más grupos de personas que ya van a su destino o que vienen para Plaza Obelisco a encender la antorcha si ustedes se preguntan cómo la gente viene a encender su antorcha en el aspecto de cómo viene, con el ambiente se puede decir si viene contento, si vienen enojado pues miren, yo veo que vienen con una gran sonrisa ¡Vamos Claudia! ¡Eso! ¡Vamos Claudia! ¡Vos ponés! miren, es increíble el ambiente que ellos ponen o sea, con el punto de decirles que van a encender la antorcha o que ya la cargan en encendida me encanta, me encanta ¡Qué increíble! ¡Este es Men Ray! me les voy a unir voy con ellos ¡Hola! ¡Aquí voy! ¡No puedo correr pero aquí voy con ellos! ¿Saben qué? llevan relajo ¡Wow! miren, aquí sí van a parar con todos los carros ¡Eso! 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 ¡Buena! ¡Qué bonito! no se imaginan las ganas que tenía me picaban los pies por salir corriendo con ellos allá vienen muchas personas más y así creo yo que vamos a pasar todo el día sin embargo sin embargo ustedes qué pasó qué dijo sin embargo yo me siento contenta porque al menos les puedo grabar un poco para que ustedes puedan disfrutarlo miren toda esa multitud que viene a jesucristo existe hay personas que vienen en la calle hay personas que no que se hacen cabal por donde uno puede transitar caminando sin embargo hoy no hay en el solo solo hombre vienen guau increíble esto qué manera tan peculiar de decirle a los carros esperame que vaya a pasar quítate esperate frenar cuando viene mucha gente está bien pero si vienen poquitos ahí sí es mejor de ir por la acera caminando o corriendo sí estuvo bueno me gustó y ustedes se están prácticamente dando el taco de ojo de la realidad que hoy se está viviendo acá en ciudad de guatemala y yo estoy muy feliz de estarles a ustedes compartiendo todo lo que yo también estoy viviendo y pues nada vamos a seguir esperando un quizás un grupito más porque yo voy caminando por las calles y mostrándoles a ustedes vamos a seguir caminando y ya les iré mostrando más porque mi gente yo ya casi me voy despidiendo de este vídeo porque como les digo aquí van a pasar durante todo el día así pero no les puedo grabar todo el día porque dios guarde o sea vamos a hablar de un vídeo de no sé cuántas horas así que mejor no vamos a seguir caminando no pude avanzar mucho porque siguen avenida las américas porque ya vienen más personas con su antorcha ya encendida con todos los poderes ahí trotando más y así si van señorita van chicos van todo 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 me encanta me encanta así que pero que les puedo decir yo estoy súper emocionada y mi gente vale la pena estar viviendo este ambiente así que yo no sé si ustedes de repente han vivido la experiencia de hacer esto de ir corriendo con un grupo de personas que llevan la antorcha encendida si son de guatemala o incluso si en otro país también lo pueden llegar a hacer ustedes díganme guau qué bonito qué chivo me encanta entonces ustedes bueno mi gente yo soy muy transparente con ustedes y esa es la realidad aquí traga humo también porque no se van ahogando no coman humo yo soy muy transparente yo creo que las personas que no están en su país y en caso que sean de guatemala han de extrañar todo esto así que ustedes comenten si de repente tuvieron la oportunidad de hacer esto o vieron a alguien de su familia que lo hicieron o si no tuvieron la oportunidad disfruten este vídeo si nunca lo han hecho yo nunca lo he hecho pero a mí me encanta estar disfrutando el vídeo también estar aquí en vivo viviendo la experiencia y a ustedes si ya es un vídeo que se está grabando así que vamos a hoy si voy a tratar de avanzar porque si no me van a encontrar aquí mismo voy a seguir caminando me encanta ver la emoción de todas estas personas y saben qué es lo que más amo que siguen sus tradiciones cumpliéndolas y no dejan que esas tradiciones se pierdan porque a veces eso influye mucho que con el paso del tiempo como países a veces van perdiendo ciertas tradiciones pero bien mi gente yo espero que a ustedes les haya fascinado poder ver todo lo que no se ve todos los días no se ve todos los días solamente lo vemos para estas fechas en septiembre acá en guatemala y me fascina así que pues nada yo les dejo hasta acá el vídeo espero lo hayan disfrutado recuerden dejar su bonito like y compartir este vídeo y nos vemos en un próximo vídeo lo que nos vemos en el próximo vídeo